Bueno y seguimos aquí el día de hoy fabricando un llavero simpatiquísimo de unicornio, mira a quien le gusta que le regale esto, a mi me encantaría, cuando hago muchos me encanta como quedan, un día les voy a poner una foto en el facebook para que vean cuando entregamos una cantidad, que bonitos que se ven, para colgar en la cuna, en el coche, donde ustedes quieran o pueden ser una fiesta y ponen los banderines y colocan los unicornios y luego les regalan uno a cada una de las personas que nos visitan, van a quedar encantadas, bueno miren aquí ya las estaba esperando porque no puedo adelantar porque es un proyecto súper fácil, aquí lo voy a recortar un poco antes de voltear el trabajo, le voy a cortar un poquito este excedente de material de acá Ok y ahora sí, ahora sí voy a recortar todo tal cual por el borde por donde es antes de verlo por el otro lado, entonces vamos a cortar acá más o menos que a medio centímetro Ahí, por acá Ajá, esto lo guardo porque con esto voy a hacer orejitas después Bueno, listo, chachán Entonces ahora Lo voy a voltear En el kit viene así Así Hasta este paso Ustedes lo abren, lo voltean Y siempre me llaman Siempre que se llevan el kit de la tienda me llaman y me dicen que el cabello le quedó Que le quedó feo el cabello al kit Entonces le digo, acuérdate que tienes que hacerle peluquería Miren cómo quedó Porque, ¿eh? Ven cómo queda Dios Entonces Agarran la tijera Y los emparejan Y listo ¿Ven? Ahí les queda todo Muy bien Una vez que lo tienen de esta manera Voy que le quedó unas bastas acá Ajá Cuando lo tienen de esta manera van a buscar el relleno Este que está acá Ajá Y lo van a rellenar Primero la parte de la cabecita Acá hay unos palitos que te venden para Para eso Pero bueno, se trata también de costumbre Yo estoy súper acostumbrada Así a trabajar con las manos Y a tratar de hacer todo con lo que tengo ¿Verdad? Pero sí Si existe una herramienta que nos facilite Nuestro trabajo Las podemos ocupar Siempre y cuando no sean costositas Ahí Ahí la pata Y la otra pata pequeña La de acá adelante Y por último Aquí En la parte del cuellito Ok Listo Cuando hicieron eso Van a agarrar una aguja Punto número uno Y van a cerrar Por donde voltearon Y por donde rellenaron Con una puntadita Lo más escondida que se pueda Es la parte de abajo No se nota Es flis blanco Eso no se ve Entonces Trabajen súper relajada Con esta parte de acá ¿Ven? Ahí va Recuerden mandarme la foto De lo que hacen viendo el programa Eso nos incentiva a nosotros A poder seguir adelante No se olviden Me gustaría una foto familiar Mami Con la hija Haciendo llaveritos de unicornio Eso sería súper Y yo después la muestro aquí en el programa Para compartirlas con ustedes Bueno Ahí ya cerré Listo La otra La otra cosa que voy a hacer Es Ubicarle los ojitos Porque primero que nada Lo ubico en los ojitos Y después El resto de las piezas Entonces Hacemos el hundimiento Con el hilo Que siempre hacemos A todos los muñequitos Para que no queden Los ojos saliditos Uno Dos Y tres Y listo Ahí nos quedó la marca Donde va el ojo Ahora Vamos con el pegamento Y comenzamos A armar Ok Vamos a ponerle el ojo En estos días Estábamos hablando Con un grupo de alumnitas Que teníamos aquí En el almacén Y vi que una Puso El pegamento Directamente en la pieza Acuérdense que eso No lo pueden hacer Ok Yo no puedo agarrar El pegamento Y ponerlo acá Porque puede salir de más Y puedo dañar Todo lo que hice Siempre tienen que colocar El pegamento En las piezas Como es en este caso En el ojito Un puntito nada más Si me excedí Lo limpio Y después voy A la pieza Ven Y lo coloco Ahí Listo Muy bien Ahora Hay que ponerle Las orejitas Pero Antes de ponerle Las orejitas Vamos con las alas Ya volvemos Con el pegamento Aquí va una Aquí va la otra Del otro lado Voy Ahí está Dos Las dos alitas ¿Verdad? Y antes de las orejas A mí me gusta Colocarle el llavero Él viene así Un triángulo Y viene esta pieza A veces viene esta sola Y la tienen que coser Ojalá y viniera Siempre con esta O reclámenlo Donde lo compran Que por favor Les entreguen eso Porque eso es parte De este trabajo Abren así Un poquito Y se van Entre los cabellitos Acá Lo colocan Como mordiendo La tela Y con una pinza Apretan Para que agarre La tela ¿Ok? De esta manera ¿Ven? Yo lo hice con la manita Porque estoy acostumbrada Después que le ponen eso Después de eso Si le ponen Las orejitas Ya va que están Como grandes Las voy a bajar un poco Voy, voy Las orejas Son totalmente Sencillitas Una de este lado Y otra De este otro lado Entonces Las orejas Como que me cubren Un poquito El tema De lo del Llavero ¿Verdad? Y lo que todos Estamos esperando Es el cuernito El cuernito Está hecho de porcil Anicrono Masa flexible En mi Venezuela Allá en Venezuela Es masa flexible ¿Ok? Aquí porcelanicron Entonces Esto los hace Una amiga mía Bien bonitos Y se los pueden colocar También los pueden hacer En tela En pañolensi En lo que ustedes En el material Que ustedes manejen No hay ningún problema De todas maneras Si los necesitan Yo los tengo ¿Ok? Yo tengo así Como que por docena Y entonces Ustedes lo pueden adquirir Aquí ¿Ven? Y ahí está Súper, súper, súper rápido Entonces Todo este material Todo Como les contaba recién Viene en el kit ¿Ok? Ustedes tienen el kit Acá Para poder armar Este caballito Que está acá Y el que quiera Si quieren Le pueden poner La trompita Como yo le puse A esta rosada Pero eso de verdad Que ese es el gusto De cada uno de ustedes Si quieren Le pueden poner esto Con respecto A la escarchita Estábamos probando recién Nosotros tenemos Nuestra escarcha Que la hice Aquí Esta Que es la transparente Entonces Después de haberlo armado Cuando ya lo tenemos Totalmente listo Como este Que está acá Nosotros vamos a Trabajar Con la escarcha Y le vamos a poner A todo lo que al final Queremos que brille Esta escarchita Y cuando se seca Queda preciosa A mí me gusta Ponerle en el ala En la colita Y en los cabellitos Me ha pasado Que me preguntan Y ese pañolensi Escarchado De ese color Yo nunca lo había visto Dije No, es que ese color No viene así Eso lo hacemos nosotros Cuando le ponemos La pintura ¿Ven? Con mucho cuidado Lo van a ver blanco Ahora No se vayan a asustar Con eso Automáticamente Cuando se seca Él queda con Todo el brillo Como si fuera Pañolensi Escarchado Bueno Una manualidad Preciosa Una manualidad Que yo le recomiendo A todos los que me están viendo Que lo hagan con los niños A los niños les encanta Ustedes lo pueden poner Que pinten todos los unicornios Que pinten todos los llaveros Y eso le va a quedar Súper precioso Bueno Con muchísimo cariño Esta fue la propuesta Que les traje en el programa El día de hoy Espero que las disfruten Y espero que hagan muchísimo Y que me manden fotos Para yo sentirme incentivada Y poder seguir adelante Con todos los programas Las invito también A que visiten En el Facebook Del taller de Sonia Y que también Nos vengan a visitar El almacén Donde tenemos Todos los kits Y los proyectos Para todos ustedes Así que bueno Mi nombre es Sonia Franco Un placer Compartir el programa Del día de hoy Con todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!